Instituto Federal de Telecomunicaciones Tutoriales iOS Video 2 Opciones para Baja Visión Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de tutoriales sobre tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual en iPhone. En esta ocasión vamos a revisar las herramientas que tiene el iPhone para personas con visión baja. Espero que sea de su agrado. Y ahora vamos entonces a revisar la primera herramienta de accesibilidad para personas con baja visión. Esta se llama texto grande y como su nombre lo dice es para hacer que el texto de tu iPhone se vea más grande y sea más fácil la lectura. Entonces el camino para llegar a esta área tiene que ser forzosamente llegando a un botón, un icono que se llama configuración. Lo puedes hacer rastreando por el teléfono con el gesto de rastreo o con el flick hacia adelante o hacia atrás. Y lo voy a buscar. Dos correos no leídos. Pasar. Calendrar mapas. Configuración. Ya lo tenemos seleccionado. Configuración. Y aquí vamos a buscar la opción general. Pantalla y brillo. General. Vamos a entrar a esta opción. Seleccionar configuración. Botón atrás. Y en general vamos a buscar la opción accesibilidad. Todas las opciones de accesibilidad del iPhone las vamos a encontrar en esta ruta. Accesibilidad. Espacio en iPhone. Así que lo vamos a abrir. Botón. Seleccionar general. Botón atrás. Y aquí vamos a buscar la opción que se llama texto grande. Texto más grande. Está desactivado. Vamos a entrar allí. Doble toque. En cualquier parte. En cualquier parte. Seleccionar accesibilidad. Botón atrás. Vamos a ver que nos da una información. Vamos a leerla. Texto más grande. Está en el encabezado. Tamaños más legibles. Desactivado. Las apps compatibles con tamaño de letra dinámico se ajustarán a tu tamaño de lectura preferido. Y avanzamos. Tamaño de letra. 67%. Y ahí entramos a un control que es como una barra deslizante que dice que solo hay que pulsar el dedo, deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el valor. Lo vamos a hacer justo como nos lo dice. Vamos a hacerlo varias veces hacia arriba o hacia abajo porque ya estamos posicionados sobre la barra. Vamos a aumentarlo un poquito. Ahí subió el 83%. Ahí subió el 100%. Tamaño de letra. ¿Sí? O hacia abajo. 83%. Tamaño de letra. 83%. 67%. Tamaño de letra. Ya lo bajé bastante, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar en 83. ¿Qué les parece? 83%. Ahí. 83%. Tamaño de letra. 83%. Eso sería todo. No hay que encontrar un botón aceptar, nada de eso. Podemos salirnos de allí con el clic hacia la izquierda o hacia la derecha o rastreando. Más grande. Accesibilidad. Ese botón lo pulsamos con doble toque y volvimos a la lista anterior que es la de accesibilidad. Y ahora vamos a revisar la siguiente herramienta que se llama negritas. Igualmente vamos a tener que ingresar a los menús donde les dije que estábamos en, donde está accesibilidad, que es configuración general y dentro está accesibilidad. Y entonces solo hay que buscar aquí la opción que dice negritas. Igual rastreando la lista o haciendo clic a la derecha o a la izquierda. A ver, vamos a ver hacia atrás. Ahí es donde estábamos antes. Las siguientes se llaman negritas. Vamos a activarla doble toque. Escucha. Dice que al activar la configuración se reiniciará el iPhone. Entonces hay que aceptar este mensaje. Continuar. Vamos a pulsar el botón, doble toque. Y esperamos a que el iPhone se apague y se encienda solito. Cuando regrese ya podremos ver el efecto de las negritas. Y bueno, después de haber reiniciado el iPhone, podemos entrar a cualquier aplicación o en este caso a las listas de accesibilidad, donde estoy yo. Y vamos a poder observar el cambio. Ya el texto de las listas es un poco más oscuro. El fondo sigue siendo blanco, pero se aprecia mejor el texto. Entonces podemos, igual nuestro lector de pantalla lo puede seguir leyendo sin ningún problema a pesar de este cambio. Y ahora vamos a revisar otra tecnología que es la inversión de color. Vamos a entrar igualmente a accesibilidad y dentro de accesibilidad buscaremos adaptaciones de pantalla. Vamos a hacerlo avanzando con clic hacia adelante. Adaptaciones de pantalla. Yo ya estaba colocado en la lista, ya llegué a las opciones de pantalla. Voy a abrirlo, doble toque. Y aquí vamos a buscar la inversión de color. Encabezado. Y ahí está, invertir colores. Lo vamos a activar, que dice que está desactivado. Y vamos a observar el, en pantalla se va a poder ver el resultado. Seleccionado. Seleccionado, adaptaciones de pantalla. Botón atrás. Muy bien. Y vamos a entrar. Invertir colores. Invertir colores. Encabezado. Invertir inteligente. Invertir inteligente. Desactivado. La inversión inteligente de colores invierte los colores de la pantalla, excepto las imágenes, el contenido multimedia y algunas apps que usan estilos obscuros. Nos dice la información sobre cuál va a ser el resultado cuando lo tengamos activado. Invertir clásico. Invertir clásico. Desactivado. Entonces vamos a usar el primero. Toca dos veces para cambiar la inversión inteligente de colores invierte los colores invierte los colores de la pantalla. Vamos a activar eso. Toca dos veces para cambiar la configuración. Y ahí tenemos el resultado. Todos los fondos que eran blancos ahora son negros o oscuros. Y las letras que eran negras ahora son claritas y es más fácil la lectura. ¿Sí? Entonces ya cualquier persona que tenga un poco de dificultad para ver la pantalla porque brilla demasiado con esto va a ser una gran ayuda para poder leer su pantalla de su iPhone. Y ahora vamos a revisar otra herramienta que se llama Zoom. Esta herramienta es bastante útil para la mayoría de las personas que tenemos baja visión porque ayuda a aumentar el tamaño de la pantalla. Y además podemos hacer una lectura un poco fluida. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a volver a entrar a accesibilidad. Y dentro de accesibilidad vamos a encontrar Zoom. Vamos a buscarlo. Es el segundo. Dice que está desactivado. Lo voy a activar con doble toque. Yo lo hice así porque estoy utilizando el lector de pantalla. Por eso subo los gestos del lector de pantalla. Pero los gestos que utilice Zoom van a ser un poco distintos a los del lector de pantalla. Vamos a revisar qué información nos da. Zoom. Encabezado. Zoom. Encabezado. Zoom. Desactivado. Desactivado. Zoom. Zoom amplía toda la pantalla. Zoom amplía toda la pantalla. Y ahí nos dice el Zoom amplía toda la pantalla. Toca dos veces con tres dedos. Toca dos veces con tres dedos. Y luego nos dice los, o vienen escritos aquí los gestos que se van a utilizar para esta tecnología. Entonces, voy a regresar solo para activarlo. El Zoom amplía toda la pantalla. El Zoom amplía toda la pantalla. Desactivado. Desactivado. Ahí vamos a activarlo. Toca dos veces para cambiar la configuración. Activado. Y ya quedó activado. A continuación vamos a hacer lo siguiente. El Zoom amplía toda la pantalla. El Zoom amplía toda la pantalla. El Zoom amplía toda la pantalla. Vamos a revisar los gestos que sirven para utilizar el Zoom. No es necesario tener activado el lector de pantalla, pero si le sirve como apoyo lo pueden mantener activo. Entonces, la forma de activar, la tecnología está lista para usarse, solo que no se ve el resultado. Hay que hacer un gesto para hacer que todo se vea grande. Entonces, lo vamos a hacer con tres dedos. O sea, con la yema de los dedos vamos a tocar dos veces. Una vez más. Como pueden ver, se ve ahí una ampliación. Y vamos a desactivarlo. Y vuelve el tamaño a como estaba. El tamaño del texto. Ahora vamos a... Es el mismo gesto. Dos veces con tres dedos se activa el Zoom. Y lo podemos ajustar, como bien dice aquí también, el tamaño de la ampliación de la siguiente forma. Voy a activarlo primero. Seguido empocado. Y ya está. Y ahora vamos a cambiar el nivel de ampliación. Vamos a tocar igual dos veces, pero la segunda vez no vamos a separar los tres dedos. Y vamos a arrastrar hacia arriba o hacia abajo. Un, dos. Y así se puede ver como el aumento es menor o es mayor. Aquí se ve como una vista previa. Pero va a suceder con toda la pantalla. Eso sucede porque estamos en el área de configuración de la herramienta. Y entonces, el siguiente gesto para operarlo es el desplazamiento. Lo vamos a hacer con tres dedos hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o hacia abajo, hacia el lado que necesitamos hacer o ver el texto más grande. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Así se dan cuenta, está interviniendo un poco el lector de pantalla al mismo tiempo que nos muestra en pantalla la ampliación. Entonces, sigo desplazándome hacia la derecha del texto y puedo hacer una lectura más o menos fluida. Y esas son, esta sería la tecnología del zoom. Vamos a desactivarla. Y listo. Y la última herramienta de tecnología para persona con baja visión se llama lupa. Esta va a tener un efecto bastante novedoso porque lo que va a hacer es usar la cámara de nuestro teléfono, de nuestro iPhone, para enfocar cualquier objeto en un texto, por ejemplo, y poderlo ampliar muchas veces en tu pantalla. Y va a servir como una lupa electrónica. Existen lupas electrónicas que solo son para eso, pero en el iPhone ya viene integrada, ya no tenemos que comprar una. Entonces, vamos a ver cómo se accede a ella. Es igual en la lista de accesibilidad. Y dentro de ella vamos a encontrar la opción lupa. Vamos a hacerlo. Ahí está la lupa, dice que está desactivado. Primero vamos a tener que activar para que funcione cuando la tengamos que llamar. Doble toque. Seleccionado, accesibilidad. Vamos a entrar. Botón atrás. Lupa, encabezado. Lupa, desactivado. Dice que está desactivada. La vamos a activar. Y ya quedó activada. Probablemente cuando sea la primera vez que la actives, va a preguntarte si quieres usarla con la misma opción para entrar a la accesibilidad como entras con VoiceOver, que es el triple toque o triple pulsación en el botón de inicio. Entonces, así va a suceder. Y vamos a tener ahora dos herramientas para acceso rápido a la accesibilidad. Entonces, a partir de ahora, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí podemos leer esa información. La lupa te permite usar la cámara de tu dispositivo para magnificar rápidamente las cosas. Si está activada, presiona tres veces el botón de inicio para mostrarla. Permite ver varias veces aumentadas las cosas. Y si la queremos activar, tres veces el botón de inicio. ¿Sale? Entonces, vamos a intentar hacerlo. Lo vamos a hacer con un texto que tenemos ahorita en la mesa. Primero, la vamos a activar con triple pulsación en el botón de inicio. Un, dos, tres. Y aquí tenemos una alerta que dice acceso rápido a la accesibilidad. Y vamos a elegir cualquier tecnología. VoiceOver ya está activo. Entonces, la lupa que es la segunda opción. Ahí vamos a darle doble toque. Y ya tenemos la vista de ampliación. Y se enfoca automáticamente, el lector de pantalla en este caso, en una barra deslizante que nos dice que la puedes ajustar con solo deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo, las veces que sean necesarias, hasta que veas en pantalla la ampliación que necesitas. Vamos a hacerlo en este momento. Voy a deslizar hacia arriba. Y nos anuncia el tamaño en que quedó. Ahí va avanzando. Aquí va a influir también el pulso de la persona que tenga el teléfono. Igual puedes conseguir algún aparato, algún que empotrarlo para que no se mueva tanto la imagen. Y ahí tenemos el resultado. O lo podemos desminuir. O poner en otra posición. También lo podemos hacer así. Ya podemos enfocar mejor el texto y hacer una lectura más o menos fluida. Depende del grado de ampliación que necesite cada persona. Bueno, pues pruébenla, espero que les sea de utilidad. La voy a cerrar. Y listo. Entonces, usen estas herramientas de asistencia para personas con baja visión. Son varias. Y esta, la lupa, es de las recientemente agregadas en los iPhone. Entonces, seguramente va a ser de mucha utilidad y les va a gustar. En colaboración con Ilumina, Ceguera y Baja Visión. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.